si estoy grabando como sea empecemos los saluda el viejo funeral boy en esta ocasión traigo un vídeo algo especial que ya tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo pero tenía que esperarme porque este vídeo va relacionado con estas fechas que se acercan estas fechas que tanto nos encantan estas fechas del terror si estoy hablando el 31 octubre 1 y 2 de noviembre fechas tal vez bastante importantes para algunos de nosotros y que seguimos con un toque ritualista en esta ocasión quiero recomendarles canciones o álbums que en mi opinión cargan con esta esencia oa mí me recuerdan a lo que son estas fechas son canciones que tienes que escuchar en estas fechas debo de aclarar que no todas las canciones hablan directamente de halloween algunas simplemente me recuerdan a estas fechas simplemente porque hace mucho tiempo las escuché o simplemente porque la canción encaja a la perfección con la esencia o con la ambientación de mi ciudad que se manifiesta cuando se acercan estos días de 31 de octubre 1 y 2 de noviembre no necesariamente tienen que hablar de halloween sino que encajan a la perfección con el ambiente de mi ciudad cuando se acercan estas fechas no sé cómo sean los demás lugares pero por lo menos en mi pueblo cuando se acercan estas fechas se crea un ambiente o una atmósfera especial una atmósfera tal vez atrapante o típica de estas fechas pero no sé cómo hacer los demás lugares por lo menos en mi pueblo en las mañanas el ambiente o en todo el lugar se empieza a tornar de un toque naranja amarillento e incluso en algunos días se llega a tornar algo rosa voy a ver si tengo fotos por aquí para mostrarles cómo se torna el ambiente por acá e incluso en algunos lugares de la ciudad se llega a crear una niebla bastante espesa y por las tardes es como un naranja muy intenso y las noches suelen ser como un azul oscuro es algo extraño porque también llega acompañado con aromas este como a incienso o a pan de muertos e incluso quiero hacer un vídeo al respecto pero de esto no va el vídeo lo que quería dar a entender es que algunas canciones simplemente no hablan de halloween pero su atmósfera coincide a la perfección con la de mi ciudad en estos tiempos así que haber canciones que tal vez a mí sí me recuerden al halloween pero algunos de ustedes para nada les recuerden a halloween pero si va a haber unas que por lo menos a la gran parte o la mayoría de personas si les recuerda la perfección a halloween así que aclarando todo esto y sin más que decir empecemos en el primer lugar obviamente tiene que estar el maravilloso proyecto de la banda italiana de le hice una reseña hablando de la esencia con la que cargaba y el sentimiento de día de muertos que me hacía tener a mí sinceramente este es el proyecto que más me trae esta esencia de días de muertos el proyecto que más para mí carga con estas emociones y con este sonido característico de lo que para mí son estas fechas de la muerte si no han visto la reseña que le hice a este trabajo les dejo una tarjetita aquí arriba para que vayan a verlo para mí la mejor canción de este proyecto es blind men and occult forces así que en el puesto número 1 black hole land of mysteries en el puesto número 2 tenemos a avenged sevenfold con a little piece of heaven la verdad no soy un gran fanático de avenged sevenfold y sólo escuchado esta y otra canción y aunque la canción no hable como tal de halloween si tiene una temática tal vez algo visceral y tal vez algo aterradora para algunas personas como tal esta canción me recuerda a estas fechas de octubre y noviembre porque mi mejor amiga de la preparatoria la empezó a escuchar en estas fechas y ella fue la que me presentó esta canción y después de eso se convirtió en una tradición muy importante poner esta canción en estas épocas y por lo regular sólo la escuchamos en estas épocas de octubre y noviembre y más en el uno y dos de noviembre así que sin querer queriendo esta canción se transformó en una parte tal vez muy importante de estas fechas ya que al escucharla lo primero que se me viene a la mente luego luego es días de muertos otra de las razones por las que esta canción me recuerda a estas épocas de muertos es por el vídeo y es más que nada por la paleta o la gama de colores que usan este vídeo son como colores muy tierrosos muy góticos colores muy típicos de estas fechas colores algo tristes tierrosos y para mí eso representa algo significativo y también porque me recuerda a estas épocas de octubre y noviembre así que en el puesto número 2 tenemos a avenged sevenfold con a little piece of heaven en el puesto número 3 tenemos a la banda slayer y aquí quiero hacer un paréntesis en mi opinión personal slayer es una de las bandas de trash metal con temáticas más oscuras junto a sodom ya que tal vez en el trash metal no sea tan común que se usen estas temáticas oscuras se usan las temáticas tal vez más de política o de destrucción y agresión y la mayoría de la discografía de slayer tiene esta temática oscura y para mí casi toda la discografía carga con esta esencia de los días de muertos con esta esencia de los meses del terror y de la muerte también podría ser porque la primera vez que escuché slayer fue entre estas épocas de octubre y noviembre y tal vez eso sea la razón por la que me recuerda mucho a estas épocas de octubre y noviembre porque la primera vez que los escuché fue en noviembre pero para mí si slayer tiene esa temática oscura que en lo personal me hace recordar mucho a estas épocas puesto número 3 slayer en el puesto número 4 he colocado una canción que la mayoría estoy seguro de que han escuchado pero tal vez no sabían que era una canción completa o siquiera que existía estoy hablando de merciful hammer y tal vez aunque les mencione el nombre no sepan de qué canción estoy hablando hasta que les diga de la película en la que sale esta canción aparece en la increíble película de monster house la casa de los sustos en la escena que muchos conocerán como la escena del cassette o la escena de si bailando esta canción hizo sólo una corta aparición en esta película más o menos unos 5 segundos pero cuando te pones a investigar te das cuenta que es una canción completa y vaya que carga con una esencia de día de muertos y de Halloween como tal es una' canción que te va a recordar a estas épocas por la película no como tal por la instrumentación tal vez sí por la voz y por algunas cosas típicas de la canción pero más que nada te recordar estas fechas por su corta aparición en la película de monster house la casa de los sustos en la escena conocida como si bailando o cassette así que si tenían la duda de que si esta canción existía o no pues sí existen y se las dejo aquí puesto número 4 merciful hammer monster house la casa de los sustos en el puesto número 5 he colocado una canción que sí o sí de una u otra forma te tiene que recordar a estas fechas y más que nada porque viene de la banda más importante de horror punk así es estoy hablando de halloween de misfits esta canción habla directamente de halloween de una forma tal vez muy visceral y eso es lo que la hace especial y la hace tener esa esencia o esa sensación de estos días de muertos y de halloween más que nada así que si las anteriores canciones no te recuerdan para nada de halloween o no te traen esa esencia de los meses de muertos está seguro que lo hará puesto número 5 halloween de misfits en el puesto número 6 volvemos con monster house la casa de los sustos más específicamente con su soundtrack halloween este por lo regular aparecía a finales de los créditos así que tal vez muy pocos la hayan escuchado esta canción por una u otra cosa si te recuerdan a halloween ya sea por su letra que habla directamente del halloween o porque aparece la película monster house la casa de los sustos y obviamente ésta siempre la pasaban en estas épocas lo personal es una canción que me gusta demasiado escuchar en estas fechas de muertos estos meses del terror tiene un toque bastante especial para estas fechas esas guitarras haciendo disonancias acompañadas con esa voz tan melódica y esa ambientación que se crea de fondo la verdad es una canción que me gusta mucho escuchar en estas épocas y espero que ustedes también les empiecen a gustar escucharla en estos meses del terror así que puesto número 6 halloween de monster house la casa de los sustos en el puesto número 7 tenemos a la banda ghost bc con su trabajo opus empónimos cuando eran una buena banda de adult metal en lo personal me gusta mucho esta atmósfera que se crea en el trabajo de opus empónimos una atmósfera bastante oscura y misteriosa y aunque no me trae demasiados recuerdos de estas épocas del terror si llegan a ser mínimos puesto número 7 ghost bc opus empónimos en el puesto número 8 tenemos a una de las bandas más importantes del metal estoy hablando de black sabat una banda que supo combinar ese lado psicodélico con esa oscuridad y ese lado misterioso dando paso al maravilloso mundo del metal el álbum que más recomiendo escuchar de estas épocas es el clásico black sabat de black sabat ya que el ambiente que se crea aquí es muy oscuro y recordemos que de esto siguen los demás géneros del metal se podría decir que es el inicio de la oscuridad y la verdad me gusta demasiado escuchar este álbum en estas épocas y espero que ustedes también les guste escucharlo y se sientan atrapados por esta atmósfera que crea este trabajo y con esa portada tan icónica como no sentir ese ambiente de días y meses de la muerte así que ya saben en el puesto número 8 black sabat de black sabat en el puesto número 9 tenemos otra banda de la gran italia estoy hablando de la banda de black metal mortuary drape tal vez algunos se les haga conocido el nombre porque a esta banda ya le hice una reseña y si estoy hablando del álbum de mortuary drape de hall de witch dancing ese controversial álbum que tenía de portada la foto del cadáver de la abuela de vocalista de la banda la verdad italia y sus bandas de metal tienen ese toque tierroso es como ese toque italiano no sabría cómo explicarlo pero es un toque bastante tierroso y oscuro y como ya había dicho en la reseña de este maravilloso álbum la atmósfera de este trabajo me hace recordar a cuando yo celebraba los días de muertos de niño e iba al panteón tal vez por esa esencia algo tierrosa que carga el álbum me hace recordar mi infancia celebrando estos días de la muerte en el cementerio de mi ciudad así que en el puesto número 9 mortuary drape de hall de witch is dancing en el puesto número 10 la verdad si dudé mucho en ponerla o no ya que es una canción que aunque se habla muy directamente halloween y estoy seguro de que marcó a muchas personas marcó a muchas generaciones ya está como que algo quemada e incluso ha perdido como que ese toque misterioso que tenía estoy hablando de this is halloween de marilyn manson la verdad aunque tal vez la canción ya está muy sobreexpuesta este a muchos y nos marcó si marcó tanto la de marilyn manson como la original que aparece en el extraño mundo de jack y siento que la que carga con más peso de estos días de la muerte es la de el extraño mundo de jack this is halloween pero también está el marilyn manson tiene esa esencia misteriosa oscura típica de estos meses típica de estos días de la muerte halloween y días de muertos así que aunque esta canción esté un poco sobreexpuesta y un poco quemada por decirlo de una forma aún no mucho de nosotros nos hacen recordar esas fechas estas fechas de octubre y noviembre de cuando pasaban la película en la televisión en lo personal la que más me marcó fue la versión de la película la del extraño mundo de jack más que la de marilyn manson y aún cuando la escucho si me transmite ese toque de halloween ya que pues es una película clásica de estas épocas así que esté sobreexpuesta o no es una canción que tienes que escuchar en estas épocas así que puesto número 10 this is halloween y hasta aquí llegaría el vídeo de hoy espero que les haya gustado y que escuchen estas canciones en estas épocas de octubre y noviembre en estas vísperas de halloween ya de muertos también me gustaría saber en los comentarios qué canciones ustedes recomendarían a los demás para escuchar en estas épocas qué canciones a ustedes les recuerda estas épocas qué canciones creen ustedes que tienen esta esencia de los meses de la muerte y el terror hasta aquí llegará el vídeo de hoy pero antes de irme quiero desearles felices y aterradores días de muertos y felices vísperas de los días del terror y la muerte como siempre dicho honremos a nuestros ancestros a nuestros muertos con esta gran tradición que nos han dejado heredada que nuestros difuntos cruce al mundo de los vivos y no la pasemos celebrando con ellos la muerte como celebraríamos la vida se despide viejo funeral voy les deseo felices vísperas de los días de muertos y felices 31 de octubre 1 y 2 de noviembre les deseo como siempre una excelente muerte y que duerman como difuntos y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video